Muy buenas tardes estimado hermano John Menoza y jurados calificadores. Esta vez les vamos a presentar una danza llamada el Carnaval de Huamote. Carnaval tradicional de Huamote. El Carnaval de Huamote es una fiesta folclórica tradicional desde el cantón ecuatoriano, reconocida como patrimonio cultural intangible del Ecuador. La fiesta del Carnaval o Paukar Raimi, Paukar significa florecimiento y Raimi fiesta. En la lengua quichu. Se celebra en la cabecera cantonal y en las comunidades. Algunas de sus tradiciones son realizar la pampa mesa, comida en común, regada en una larga sábana sobre una mesa o en un suelo del pacho de su casa. Para los visitantes de la comunidad. Otra costumbre es cantar coplas de una forma de saludo hacia las personas mayores. También se canta Contrapuntos, una especie de batalla de coplas humorísticas entre hombres y mujeres. También algunos hombres se visten de mujeres, llamadas huarmitukushkas o carixinos. Es donde una mujer que no sabe cuidar sus hijos, cocinar, lavar ni portarse como dama. En palabras vulgares, machón. El baile al realizar es de mucha diversión, que transmite alegría al público. La fiesta del Carnaval dura 15 días. Comienza el sábado y termina el siguiente sábado. Con el entierro del Carnaval. ¡Viva el Pancarra y mí! ¡Viva! 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 ¡Por ti, por mí, por toda mi familia! ¡Quédate y procesar! ¡Es por eso que nosotros nos quedamos ensayando con John de Producciones! Utilicemos mascarillas, muertes y desinfectantes para fumar y al virus que lindo está! Luego de 15 días de celebración, se realiza un cortejo fúnebre muy singular, acompañados por banda de pueblo. Al toque de bocinas y los lamentos de una viuda. Así es en el entierro del carnaval. Sí, escuchó bien, del carnaval. Es que el ataúd representa el final de la fiesta. Aquí se colocan huevos, granos, carne, chicha, en fin, restos de los productos consumidos, devolviendo a la tierra lo que generosamente les brindó. Como en todo entierro, existen los llantos y las lamentaciones. Y qué mejor para esto que la tradicional loca viuda, que es personificada por un hombre vestido de negro, con un pañolón en la cabeza y con el hijo en su vientre. Llora y se lamenta sin cesar por la muerte del carnaval, gritando a vida voz, no te vayas carnaval.